Fede, lo mismo que pregunté a varios, ¿ya paraste de correr o seguís corriendo? No, ya paramos, paramos todo de correr. Contanos el partido. Bien, recién hablaba con un colega tuyo y... Nada, creo que no pudimos hacernos del protagonismo del partido como nosotros buscamos siempre. En el primer tiempo creo que por momento insinuamos e intentamos poder hacerlo, pero nos costó poder ir ganar juego y poder lastimarlo. A pesar de eso creo que fue lo más parejo del primer tiempo. Y bueno, después en el segundo, lo mismo, fue un partido trabado, se dio parecido a lo que se dio allá, que terminamos replegándonos y defendiendo bien. En la parte táctica creo que hicimos un buen partido en el retroceso, pero como siempre hablamos nosotros, trabajamos para ser protagonistas. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando cosas, hay que estar con la mente puesta en lo que se viene para llegar de la mejor manera. Es importante la ventaja que nosotros pudimos hacer allá para poder cerrar esta serie y pasar de fácil. Miren Quilmes, otro equipo difícil, duro, ya están pensando en Quilmes, ya pasamos esta parte. ¿Cómo lo vive el grupo? ¿Cómo lo ves vos la llegada de Quilmes y esta instancia? Nosotros pensamos nosotros, la llegada de Quilmes seguramente ellos están pensando en ello, nosotros estamos pensando en nosotros. A partir de ahora ya nosotros vamos a enfocarnos en ese partido y laburarlo durante la semana para poder hacer lo que te decía antes, que es ser protagonista, ir a buscar los partidos, lo que nosotros sabemos o sea, que no sabemos especular. Así que vamos a empezar a pensar a partir de ahora en el partido que se viene en Quilmes ahora sí y llegar de la mejor manera. Vamos por eso, vamos por Quilmes, vamos por todo eso. Vamos por eso. Gracias Fede.